Música Ya está cerrada con tres caldados Y remacheada la puerta negra Porque mis padres están hermosos Que yo te quiera y tú me caerás Sabes bien que esta puerta cerrada Vas a dejar pronto de querer Por ti te amaron también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Echa leche! Dime por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y por ti te amaron también La puerta, la puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Yo que te quiero y que tú me quieras La puerta negra sale sobrando ¡Echa leche! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.